qué tal amigos bueno en esta oportunidad les voy a enseñar cómo cambiar un portalámpara en este caso yo me adelanté y ya lo cambié así que bueno esto me lo pidió una clienta me dijo que si por favor le podía cambiar el portalámpara del velador y le dije que sí que no había ningún problemas bueno cuando tenga que comprar un portalámpara vaya a una ferretería o casa de electricidad y compren un portalámpara normalizado como éste este es un portalámpara para para velador que viene con puente así bueno hay algo importante cuando armen un velador como que como el que están viendo los veladores van polarizados qué quiere decir esto que cuando usted corten la tecla o switch corte la fase y no el neutro por el cable este es un cable de 0 50 para velador bueno los portalámparas también van polarizados o sea que si usted ven el cable este marrón van de un lado de uno de los lados del portalámparas y eso corta la parte del centro esa que está ahí que se ve ahí esto quiere decir que no hay riesgo eléctrico cuando usted cambia en una lámpara y del otro lado va el neutro bueno este portalámpara va en el caño en el que no se puede ver bien bueno ahí va un caño roscado ahí se ve un poco mejor en el fondo del de la cápsula y bueno nada más este esto va roscado con el puente como le mostré acá o sea que va puesto acá va en roscado en el velador y listo tiene un poco el cable para abajo o sea que sería de acá yo voy a sacar esta tapa y esto viene para acá y un poco para acá y procedemos a enroscarlo así yo con dos manos no puedo pero bueno hay que hacerlo con dos manos y en este caso yo no puedo ahí está después lo termino de ajustar así quedaría esto más o menos después con la otra mano pero bueno amigos mi vídeo de hoy era como cambiar un un portalámparas el que tenía plástico y bueno este es un portalámparas normalizado de cerámica con puente eso es lo que tienen que pedir en la casa electricidad o ferretería y bueno este sería el vídeo de hoy amigos bueno comenten suscríbanse cualquier pregunta será respondida cuando puedo y bueno lo que digo siempre críticas constructivas y este siempre se puede mejorar en esto así que bueno amigos hasta el próximo vídeo adiós